Que dos príncipes angelicales, dos líderes, viniesen y trajesen una respuesta a este hombre de Dios. Él había estado orando, él quería realmente saber muchas cosas, estar en aflicción por la crisis de su ciudad, por el cautiverio que todavía estaba en su apogeo. Entonces el arcángel le dijo, Daniel no temas porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender, Daniel quería entender el tiempo señalado para la liberación del cautiverio, él dispuso su corazón para entender, cuando disponemos el corazón nuestro a lo divino para entender lo espiritual, lo de Dios, no volvemos significativos a los ojos de Dios. Cuando queremos entender el tiempo, las situaciones, entonces Dios muestra un amor sobre nosotros. Segunda cosa, cuando dispusiste humillarte en la presencia de tu Dios, humillarte en la presencia de tu Dios. Vivía en medio de un rey pagano, de sátrapas paganos, de hombres malos, oportunistas, politiqueros, pero Daniel dispuso a humillarse en la presencia de Dios y por ello fueron oídas las palabras de Daniel. Y a causa de tus palabras yo he venido, le dice el arcángel. Quiero que entendamos hoy el valor de la intercesión, el poder. Hablamos de intercesión. Hay tres tipos de oración en la vida nuestra. Número uno, la oración que solemos hacer cuando nos comunicamos con Dios en nuestra vida o en nuestra vida diaria. Oramos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras necesidades, manteniendo una relación con Dios. Y eso es lindo. Debemos aprender a orar, debemos orar siempre. Pero hay otro tipo de oración, que es la guerra espiritual, que es la oración que hacemos contra la fuerza del mal, peleando las batallas en el nombre de Cristo y diciendo en la fuerza del mal, salgan de este territorio en el nombre de Cristo, porque esta tierra es tierra de Jehová de los ejércitos. Dios, es una oración poderosa. Apláudalo fuerte al Señor. Pero hay una tercera oración. Es la intercesión. No es intersección, es intercesión. Nosotros intercedemos por los demás, por una persona, por una familia, por una ciudad, por una nación. En la intercesión nos olvidamos de nosotros y comenzamos a gemir, a llorar. Dios nos carga, pone una carga en el corazón. Dios nos despierta a medianoche, nos despierta en la madrugada, nos habla y nos pone cargas para orar sobre personas, sobre ciudades, sobre pueblos, sobre naciones. Daniel era un intercesor de nación. Su intercesión era profunda, poderosa que traspasó el cielo y llegó al trono de Dios. Daniel oraba por su nación, llorando por el cautiverio, por la opresión y también por la crisis de la ciudad de Jerusalén en abandono. Y mientras él intercedía por su nación, el arcángel de Dios llegó y le dijo, Daniel, varón muy amado, desde el primer día que dispusiste entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras, yo he venido. Está diciendo el arcángel, estabas pidiendo conocer y a causa de lo que has pedido, yo estoy aquí. Tu intercesión es la causa de mi presencia. Yo diría esta noche, ¡guau! que un hombre haga mover arcángeles de Dios para traerle respuestas, eso es fantástico. No lo vea superficialmente, es poderoso. Pero, quiero que entienda usted, ¿qué es lo que pasó mientras el hombre oraba? ¿Qué es lo que se mueve con los intercesores? Para mí, la intercesión es una de las armas poderosas con que contamos. No todos pueden ser intercesores en la iglesia, todos podemos orar, pero no todos podemos interceder, la intercesión es un llamado especial de Dios. El intercesor siente una carga, el intercesor gime, llora, suplica, pasa horas, pelea, patalea. El intercesor vive la pelea por las personas, por las ciudades, por las naciones. Y ven ustedes que el día en que este hombre estaba intercediendo, el arcángel llegó y el verso 13 le dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué pasó entonces? Una batalla en los cielos, en las regiones celestes, en el aire. 21 días, Gabriel y Miguel combatieron contra la fuerza del infierno, contra los demonios que se opusieron. El príncipe de Persia no es un hombre, es un principado demoníaco. Cada nación tiene Satanás principado para gobernar, para arruinar las naciones. Ahora, entiendan ustedes, muchos de nosotros hemos orado a Dios y no es que Dios no haya respondido, sino que las fuerzas de arriba han impedido que llegue la oración y si no somos persistentes perderemos los beneficios de Dios eterno enviados a nosotros. Se lo explico de diferente manera. La presencia y la bendición que venía para Daniel era grande, pero se le opuso al arcángel el príncipe de Persia y lógicamente con sus comandos impidiéndole que trajera la respuesta a Daniel y viéndose imposibilitado para traerla, entonces vino Miguel, uno de los principales príncipes para remeter contra el principado de Persia y derrotarlo y aparecer a Daniel con una respuesta del cielo. Eso le dice a ustedes que mientras nosotros intercedemos y gemimos hay batalla arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!